La reputación es un activo de negocios muy importante en el mundo actual. Por eso, en Estratego valoramos nuestra reputación como uno de nuestros principales activos. Nos ocupamos por conocer a profundidad las necesidades de nuestros clientes y así poder ofrecerles soluciones que agreguen valor a su empresa. A través de nuestros programas de voluntariado, buscamos retribuir a la sociedad y al país por las oportunidades que le brindan a nuestra empresa para continuar creciendo y desarrollándose exitosamente. Para nosotros es muy importante mantener relaciones de respeto y confianza con nuestros stakeholders y nuestros clientes. Definitivamente, en Estratego sumamos talento que viva nuestra visión. No hay otra forma de manejar este negocio que no sea de una forma ética, honesta y transparente. En Estratego conocemos los diferentes actores de la sociedad panameña, entendemos sus expectativas, promovemos el diálogo entre ellos, obteniendo resultados para nuestros clientes, nuestra empresa y el país. Contribuimos en la transformación de la gestión y la estrategia de negocios, impactando positivamente la sociedad y el medio ambiente. Somos de las primeras empresas firmantes del Pacto Global en Panamá y como tal, nos adherimos a sus principios como fundamento de nuestro programa de responsabilidad social corporativa. En Estratego afianzamos nuestro liderazgo a través de la mejora continua y la innovación. Estratego afianzamos nuestro liderazgo. Gracias por ver el video.